20 minutos para aquí, todos juntitos, va Luego vamos a hacernos cuantos más Venga, va a ir pasando, va Parecía que este día no iba a llegar, pero llega Os he exigido mucho trabajo, habéis trabajado con dignidad, habéis trabajado con orgullo, habéis trabajado con humildad Mucho, y lo que tenéis ahora es porque vosotros lo habéis ganado Quería que vuestras familias estuvieran por aquí, porque nosotros somos lo que somos gracias a ellos Y lo que hacemos en nuestro trabajo y en nuestra vida es por y para ellos Los quiero que estén aquí para que disfruten y para que se sientan partícipes de todo lo que hemos conseguido Chicos, aquí nadie se ha olvidado de vosotros, habéis hecho algo muy grande Toda la gente que había afuera y toda la gente que va a pasar por aquí por el rayo, se va a acordar de vosotros Pero no se va a acordar por lo que habéis hecho, se va a recordar por lo que habéis hecho y por cómo lo habéis conseguido Tenemos un pasito más, solo nos queda un pasito más Pero ustedes deben hacer un paso igual que el que empezamos a dar en Granada, ¿acordáis? Un paso lleno de fuerza, de ilusión y de honestidad, que eso es lo que va a caracterizar vosotros ¿Eh? Recordad, pasarán los años y os recordarán, porque sois parte de la historia de este club Habéis sido los mejores 90 años de la historia de este club, y eso no lo hace cualquiera Hoy el último grito tiene que sonar hasta en Aranjuez porque lo vamos a hacer ¡Vamos, chicos! Todos los juntitos Gente, ha sido un placer, un placer y una hora estar con vosotros Todo lo que me llevo y todo lo que me ha habido, me ha hecho ser mucho mejor de lo que soy Allá es donde vayáis todos, y allá es donde estéis todos, os deseo lo mejor porque lo merecéis Pero hoy nos queda el último paso y lo vamos a dar todos juntitos Venga, chicos, vámonos todos ¡Una, dos, tres! ¡Vamos a ganar! ¡Sí, señor, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!